Y el hecho de que seamos una nación de inmigrantes, eso es lo que hace a nuestra nación y a nuestra comunidad, mejor nación y mejor comunidad. Pero yo solo puedo hacer mi trabajo como su representante Cuando escucho de ustedes, cuando ustedes me dicen a mí de qué manera o de qué forma yo puedo ayudarlos y de que yo puedo ayudarlos. Y that is why I am so proud to be here with your local, wonderful people who represent you, like Miguel and like Hilda and Donce B. Thank you for coming, and Millie Torres-Ferguson, because that is why we believe in public service. It is our honor to serve you. Gracias.